Nos encontramos aquí en el bufet de las instalaciones, el bufet de las instalaciones. Eso quería decir del Juventud Unida Rocking Club, junto a Pablo Bianchi. Pablo, bueno, muchas gracias por volver a recibirnos, Diego, porque el día sábado te tuvimos en Elegante Sport, en nuestro programa, en Juventud FM, sábados por la mañana, de 10 a 12. Pablo, en líneas generales, por supuesto, dar cuenta de lo que ha sido un fin de semana histórico para nuestra institución, para el club, por supuesto, para el pueblo desde ya, este abierto nacional de volei, que lleva tu nombre, que lleva el nombre de Sergio Perioto, y que fue realmente un éxito. Si te tengo que preguntar en líneas generales, ¿qué balance te queda de lo que han sido dos jornadas a puro volei en el Juventud? ¿Qué me comentabas, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada, gracias por haber venido. Gracias por toda la cobertura que hicieron desde que arrancó y desde antes también. No se podía esperar más. Obviamente, cosas siempre se pueden mejorar, pero creo que nosotros hemos, nosotros, y me incluyo, por ahí yo estuve en la parte técnica muy de a poco el año pasado. Este año estoy intentando reincorporarme. Pero, bueno, nuevamente felicitar a la comisión de padres, a la muy buena voluntad y el enfoque de las jugadoras, que se llevaron los aplausos, de hecho coronamos con el campeonato, y a la determinación de Kila, de todo el cuerpo técnico. Un esfuerzo muy grande. Por ahí hay cosas que no se ven concretamente en el día a día o a través de las semanas y solamente se ve el resultado en los torneos, pero hay un trabajo atrás que es inmejorable. O sea, estamos hablando de nenas muy, muy chicas y desarrollar ese nivel de determinación es para aplaudirlo, inclusive con entrenamientos dobles, además de todas estar muy bien en la parte del estudio. Así que es un combo perfecto, que se encaminó ya hace varios años a la mano de Kila y tiene mucho para crecer. Imaginate que saliera un campeón en un torneo nacional, sub-14, pero no hay ninguna de 14. Son todas de 3, o sea, le queda, y hay muchas de 11 y de 12, en las que están en proceso de selección las que jugaron en la final. Bueno, imagino entonces la satisfacción, primeramente, por supuesto, por lo que ha sido el evento en general, como bien contabas. Después, la frutilla del postre, que es la coronación de la chica sub-14. Pablo, no puedo dejar de preguntarte, de nuevo, nos vamos a repetir, lo decíamos fuera de cámara, sobre todo para la gente que escuchó la nota el pasado sábado, respecto a tus sensaciones particulares de que tu nombre aparezca, por obvios motivos, tuviste una trayectoria notable, que tu nombre sea uno de los dos nombres propios que le da, valga la redundancia, el nombre a la competencia. O sea, sensaciones particulares, nos hablabas de una cierta responsabilidad, incluso que te da, de nuevo, un abierto como este, que se está llegando a asentar en el calendario deportivo de Cañada-Rosquín. Bueno, lleve tu nombre. Sí, bueno, en primera instancia un orgullo bárbaro el poder de volver, en cierta manera, un poquito al club de todo lo que en su momento fui tomando, todo, no solamente de las instalaciones en sí, esta era, por ahí para nosotros los chicos del pueblo, un segundo hogar. Y está bien que así lo sea, y está bien que así lo empecemos a ver nuevamente. Entender que, bueno, como institución cumplimos un rol social, siendo el único club del pueblo. Y después, eso también que decías, ¿no? Una responsabilidad, más allá que orgullo, es un poco una responsabilidad de poder transmitir lo mejor que se pueda. No solamente a las nenas del club, sino por ahí otros clubes que también estoy asistiendo, ayudando, como es americano, o como son los padres que por ahí ven el torneo. Y preguntan cómo por ahí es la mejor manera de iniciar una carrera, o continuar una carrera, o ejecuciones técnicas, o cosas tácticas. Creo que el resumen es estar, ¿no? Estar principalmente con este regalo que me han hecho acá en el club, desde la subcomisión también, y con el cuerpo técnico, con Kila, de poner un torneo a mi nombre y con el nombre de Sergio, ¿no? Que también una eminencia. Por ahí menos gente lo conoce porque es una generación más vieja que la mía, pero obviamente fue muy conocido. Pablo, nos hablabas de la gente, hablabas de cuerpos técnicos, hablabas de las chicas, hablaste de la región, nombraste americano, uno de los clubes en los cuales colaborás. Recuerdo otra cosa que nos dijiste el sábado en la entrevista, que es muy interesante y que por supuesto quiero volver a tratar, que era esto que vos, al haber recorrido el mundo, podés dar fehacientemente a la seguridad de que es casi único en el mundo, esta especie de cultura, recuerdo que decías, que se genera alrededor de las disciplinas deportivas, en este caso por supuesto del volei, ¿qué nos tenés para decir respecto a eso que fue una definición fuerte? Esta excepcionalidad de lo que es sobre todo la región centro-oeste y sur de la provincia de Santa Fe, respecto a todo lo que tiene que ver con el volei, disciplina y todo lo que lo rodea, ¿no? Sí. Mirá, no hay... O sea, te lo voy a comentar, pero es más o menos lo que vos decías. Ya hace muchos años, muchos años que el volei en esta zona del país se hizo una cultura, una cultura que banca desde los jugadores, desde las jugadoras, porque el volei masculino en esta zona no está prácticamente, hoy está inexistente, inclusive en mi época también no estaba muy presente. Pero el femenino sí, el femenino desde la jugadora, desde la entrega de los entrenadores que se van también, resignan cumpleaños, resignan fechas importantes y se van el fin de semana y son todos los fines de semana competencias. Y ni hablar los padres por detrás bancando, con el apoyo, dándole la confianza que los entrenadores necesitan para poder presionar a las jugadoras. Y desde la parte financiera, que no es poco, o sea, no es un dato para nada menor. Entonces sí, se hizo una cultura del volei femenino acá y hay aspectos que son clarísimos que no se encuentran. Yo te comentaba la otra vez que yo viajé mucho por el mundo con el tema del volei principalmente y esta cultura de esto no se lo ve, inclusive en ciertos aspectos de compañerismo, después de los partidos las nenas están juntas, interactuando, no hay discusiones, no es por ahí tampoco una hinchada futbolera, más allá de que hay algunos deslices ahí de algún padre que es demasiado pasional, pero se intenta tampoco no llevarlo a esa zona. También coreografías que arman para los festejos, cosas que eso no se ve en otros lugares y por eso te digo que es una cultura propiamente dicha y que bueno, por otro lado también es prácticamente el único deporte grupal o el más importante de los deportes grupales que hay en la zona. Definitivamente es el más concurrido y en muchos de los pueblos como este acá es el único para la oferta que tiene el pueblo, el club.